Hola, soy Eduardo Román, el responsable de la plataforma de sistemas fotóricos aquí en Tecnalia. Soy ingeniero de telecomunicaciones y doctor por la Universidad del País Vasco. Toda mi vida laboral he estado ligado a esta tecnología y ya desde mis inicios, en el año 2000, he sido un firme defensor de la misma cuando muy pocos apostábamos por ella. La tecnología responde al reto de generación de energía renovable a través de una fuente renovable como es el sol, que produce electricidad por medio del efecto fotoeléctrico. La ciudad fotovoltaica es una tecnología compleja y como tal ofrece muchos retos. Tecnalia aborda algunos de ellos. Sobre la base, un par de hechos importantes. Uno, la reducción de costes espectacular que ha sufrido la tecnología desde el año 2000, más de un 90%, sumado a la mejora de la eficiencia de los paneles, hasta un 40%, ha provocado que la electricidad de origen fotovoltaico sea hoy en día la más competitiva. Esto está empujando a muchas empresas a tratar de integrar fotovoltaica en sus productos, aplicaciones y servicios allí donde necesiten una fuente de energía. Es lo que venimos llamando la fotovoltaica integrada y es una de las grandes apuestas de Tecnalia y de la plataforma solar. La forma de abordarlo básicamente es en tres líneas diferentes, desarrollando, prototipando y ensayando paneles fotovoltaicos especiales para esas aplicaciones. Sobre todo trabajamos en procesos de fabricación y materiales partiendo de células de nueva tecnología y de las que están en el mercado y las que van a estar en el futuro. Por otra parte, también desarrollamos el resto de componentes, además de los paneles que hacen falta para integrar esa fotovoltaica en esos productos, principalmente dispositivos electrónicos que son capaces de maximizar la energía que producen esas células fotovoltaicas en esas aplicaciones y para esas condiciones especiales. Y por último, también tenemos una línea de trabajo en la propia operación de esas plantas fotovoltaicas, de una la vida útil y apostamos por una tecnología de inteligencia artificial para detección de fallos tempranos en sistemas fotovoltaicos, de tal forma que podamos maximizar la producción y reducir el coste de mantenimiento. El impacto de este reto en general en la solar fotovoltaica es doble. Por una parte, contribuimos a la mejora de la competitividad de la tecnología, reduciendo el LCOE, es decir, haciendo que la electricidad de origen fotovoltaico sea lo más barata posible. Y por otra parte, contribuimos al despliegue masivo de la solar fotovoltaica de una forma ordenada y sostenible con el medio ambiente. Un despliegue que va a ser necesario para conseguir una sociedad 100% electrificada y descarbonizada para el 2050.